Hola chicas, hoy Siento que tengo mil años que no hablaba con ustedes Déjenme les explico que está pasando Déjenme les explico Pues hoy es lunes Pero no, bueno, tuve un fin de semana No manchen Vaya fin de semana que tuve Este... El sábado pues trabajé Y salí Salí con misa y otros amigos No, bueno, yo me puse una... Borrachera No, otro nivel de verdad Y el domingo igual trabajé Y ahí andaba toda gruda O sea, no, no me sentía mal Tan mal, o sea, sentía más bien que no había dormido Porque literal dormí como cuatro horas o menos Y eso era lo que más me pegaba Pero bueno Así ayer Trabajé temprano, no tan tarde Terminé como a las tres de la tarde Y pues ya me vine a mi casa, ¿no? Y salí con un... Con un amigo Y no me llevé mi celular Este con el que grabo los vlogs Entonces no pude empezar el vlog Hoy temprano, ahorita son las seis y media Y hoy en la mañana fui con la casa de mi mamá A visitar y así A ver a mi sobra y así Y de hecho mañana voy a volver a ir con mi mamá A lavar la colcha Porque le digo a mi mamá que nada más se lavó de un lado ¿Se acuerdan que hace algunos días? A lo mejor ya semanas La fui a lavar con Kiki Pero pues no se lavo bien Entonces voy a ir a lavarla A ella con mi mamá Y pues nada chicas Haciendo No he comido No he comido nada Le compré a mi hermano unas tostadas De Morelos Que desde hace un chorro Está fregando con que quiere sus tostadas Y pues se las traje Ahorita voy a venir por ellas Y yo me voy a comer el yogurcito este Que tenía ¿Se acuerdan? Y nada más en Morelos me compré una nieve No tenía nada de hambre la verdad ¿Ayer qué comí? Ayer lo único que comí Ah no sí Comí tacos Pedí unos tacos cuando estuve aquí en la casa Y en la noche comimos alitas Y hoy ya fue lo único que he comido la nieve Pero ahorita también Al parecer voy a salir Con un amigo O sea yo ando Le dije a misa yo ando disfrutando mi soltería Y sí Voy a salir con un amigo Entonces me bañé Rapidito Y ahorita que me confirme Pues me empiezo a arreglar Y ya mañana temprano me voy con mi mamá Para lavar Pero sí Ya les estaré platicando A ver qué pasa chicas ¿Se acuerdan que íbamos a salir Mis amigas Y yo A un viaje Ya no se hará Como siempre Pues bueno ya ni modo Este a ver qué hacemos Déjenme como esto rápido chicas Tengo sueño Todavía tengo sueño Ayer sí dormí Sí pues creo que sí dormí bien Pero creo que la desvelada desde el sábado Que traigo Me siento mal Pero bueno Este Y bueno ya Déjenme como esto Y ahorita les platico a ver qué pasa Hola chicas Buenos días Oigan Ayer sí salí Y ya ni les grabé nada Pero bueno Ya es bien tarde Es súper tarde 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 Y Apenas voy a salir Para irme allá con mi mamá Son las once y media Ya no alcancé este camión De las once y media Pero me voy a ir en uno De fresnillo Entonces ya voy a salir de mi casa Este ¿Qué me falta? Ah nada más llevo a la Guadalajara a comprar el El suavitel y ¿Cómo se llama? El suavitel y el jabón Es mi detergente Y funga Vámonos 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 Ya estoy llegando A la casa de mi mamá Ay no Tengo tanta hambre Bueno ayer nada más cené Pero ahorita No desayuné nada Ay no No ahorita les platico Es algo muy gracioso Ahorita les platico Está atendida mi mamá Ya me ayudó a atender el edredor Ya está Y estoy aquí con la mamá ¿Ces? Di hola Hola Estamos viendo las chicas superpoderosas Y yo Una maro Me voy a comer Se los sueñan Mira lo que me salió Es un corazoncito Chicas ya me voy Ya llevo el La colcha ya limpia Ahora si quedo limpia limpia Este Estuve un buen rato Ahí Este Ahorita estábamos comiendo Mi hermana trajo Pollo Y estábamos comiendo A mí Mi cuñado La mamá Es mi mamá Y yo Y ya Oigan yo traía sueño Pues ya se me quitó Pero igual ahorita Yo creo que me voy a tomar Una pastillita Voy a dormir Porque no he dormido Nada Aunque también me quiero bañar Ay no sé Pues ahorita a ver Qué pasa Vean yo vivo Literal en el Barbecho Tengo que caminar Todo esto Para agarrar el camión Pero voy con una lentitud Porque no quiero agarrar El de Morelos Quiero irme en el otro Porque no quiero Taparme gente de Morelos Pero a ver Qué pasa Vean al parecer Yo voy a salir Todos los días Ya de esta semana Literal Este Vamos a salir a las alitas Unos amigos y yo Y me voy a Alistar Me desmaquille Me lavé la carita Y ya nada más Me voy a hacer un maquillaje Súper sencillo Nada más me voy a enchinar Pestañas Rimmel Y Un poquito en la cara Y ya Oigan chicas Siento que este vlog Va a estar súper súper Cortito Como el de la semana pasada Perdón Pero es que cuando me enfiesto Ahorita les estaba haciendo En Insta Cada semana les pongo El sticker de las preguntas Para que me Me hagan sus preguntitas Y me decían Me decían eso Que porque cuando salgo de fiesta No les grabo Primera Pues mis amigos No les gusta salir en los videos Y otra Es que casi siempre Pues hay música Y ustedes saben Que el copyright En YouTube Está ahorita Súper 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 Extremo O sea La desmonetización Está con todo Y Bueno Yo no vivo de esto La verdad Pero Pues sí No me gustaría Que me desmonetizaran Los videitos Así es que Lo siento chicas No Pero igual en Insta Yo siempre les estoy subiendo cosas Y a veces se los dejo Ay perdón Este a veces los dejo En historias destacadas Así es que Pues vayan y vean Este Oigan Ay no Me duele bien feo la boca Vean Se me reventó de ahí ¿Quién me está hablando? Dios mío Dejen ver quién me habla Aguanten Chicas Ya llegué A mi casa Es bien temprano Son las Once Quince Y fuimos a las salitas Y Este estaba el partido De México Contra Panamá Creo Y pues ahí Yo me la paso muy bien Con mis amiguitos Pues no solo Son amigos que Bueno para las que no sepan Yo saliendo de la prepa Creo que me espera un año Para estudiar Sí Sí Y luego entré a turismo Y ahí conocí a Bueno tuve Conocí varias personas Y Con ellos Con esos amiguitos Ay no Puro risa con ellos Y Este Pues nada Este Vimos el partido Y así Y ya Y ya Llegué a la casa Y tengo sueño Ahorita me voy a tomar No sé si tomarme ¿Saben qué? Me voy a tomar La difenidramina No se crean Difenidramina Porque Luego me pongo toda loca Es que de verdad ¿Se acuerdan? Creo que la semana pasada Sí les dije Que el viernes Creo que fue el viernes Me tomé mi Mi pastilla Porque se acuerdan Que no había estado Durmiendo bien Me tomé las clonazepam No manchen Y luego salí Me dormí como Un rato Y luego me desperté Toda destanteada Toda mal De plano Y Y luego salimos ¿A dónde salimos? Ah Fuimos a Shannon's Y tomamos Bueno Tomé Me tomé como Dos litros De cerveza Y No me acordaba El sábado No me acordaba De lo que había hecho O sea no mal Lo bueno que hay fotos Y videos Porque si no 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 manche Mal Plano Pero bueno Ya estoy en mi casa Chicas Y yo me voy a Y sigo Me tomo mis pastillitas Para dormir Porque ya me hace falta Es que yo andado O sea todo el fin de semana Me lo he pasado De fiesta yo Que no está mal No está nada mal Estoy disfrutando Les digo Estoy disfrutando Mi soltería Y mi juventud Porque ya voy a cumplir Veinticinco No Entonces bueno Que cumplir veinticinco No es nada malo Pero Pues si ya Ya voy por mi cuarto De año Pero bueno Este Las dejo Mañana les grabo Mañana tengo plan Con un amigo Con otro amigo De tomar Entonces les digo Mi fin de semana Ya se extendió Desde el viernes Hasta el miércoles No bueno Bueno el domingo No tomé Pero pues salí Bueno ya Este Y ya chicas Dejen Me cambio Porque estaba viendo Con el outfit Ah por si querían saber Este suetercito Lo compré En chaza Ah no No en chaza no En Ay como se llama En espera Pero lo compré El año pasado Y creo que Creo que si se los enseñé Como en un outfit En un video De outfit Para la escuela O algo así Y me gustó mucho Porque Es de estos suetercitos Que está Como que Si es sueter Pero Ya saben Pues ahorita que no hace Ni frío Ni calor Está súper bien Pero bueno Ya las dejo chicas Disculpen si este vlog Va a estar también Súper aburrido Como el de la semana pasada Pero pues es que Real Esta es mi vida Y muchas cosas No les puedo enseñar Ya luego les contaré Pero bueno Este Ya dejen Me duermo Y mañana les grabo Quiero grabar También tengo que grabar videos Tengo muchísimo que no grabo Si siguen los vlogs Sabrán que tengo mucho Que no grabo Pero bueno Bye Hola chicas Buenos días Ay Según yo me iba a dormir Todo el día Y ahorita Misa me habló Que vayamos a almorzar Y pues yo Jalo a todo Ya saben Saben Me siento bien dormida Pero aquí voy Nada más Me hice una cola Lentazo Y ya Pero está haciendo frío Y va lloviendo Pero primavera Ay no Por si no me enfermo Otra vez Este ¿Por dónde me voy? Voy a ir por acá Uy Perdón Es que todavía tengo mucho sueño O sea Me desperté Son ahorita ¿Qué? Las 11 Me desperté Como a las 10 y media Y en eso fue cuando me habló Pero pues ahí voy Y yo con el frío De la vida Ay no Oigan Quienes almorzar Y ahorita estoy Acompañando a Misa Que va a dar una clase De English Y yo me voy a dormir Un rato Jeje Oigan Llegamos a Bodega Horrera Y yo me compré Me compré una Una cobijita De estas que están bien ricas Para cuando haga frío Misa ya se fue Bueno Nos acabamos de Nos acabamos de bajar del camión Y ahorita voy a llegar aquí A ver si hay pestañas Creo que sí tengo para el fin Pero voy a ver si hay de las que me gustan Y ya después me voy a echar Porque tengo sueño Pero al rato voy a ver a mi amigo Pero bueno Igual al rato le desplatico Dejen llego A A la tiendita Donde compró las pestañitas Oigan chicas Le voy a tener que cancelar a mi amigo Porque no hay agua otra vez Yo no sé qué problema haya con el agua No hay agua Y le está diciendo a la Kiki Que si me deja quedarme ahí en su casa hoy Para Bañarme mañana Lavar Y hacer Este Y hacer la caratina Porque la Pues mañana hay cita de caratina Oigan esta semana se nos va bien rápido Ay Oigan mi frazadita Ay está bien rica Ahorita la abrí No Está bien calientita Para el frío Apenas Este bueno Y ahorita a ver qué me contesta la Kiki Ahorita son como las cinco y media Yo no he comido Pero ni hambre tengo Ando bien raro Si cinco y media Pues ahorita a ver qué me dicen Ya también tengo bastante ropa sucia Entonces van a ver qué me dice Es que ¿Se acuerdan que había comprado esta cosa? Porque tengo el otro Para lo de las manchas De las axilas Del sudor y del desodorante Pero Me quiero acabar este Y también tendré que comprar jabón Porque creo que Suavital si tengo Pero jabón si ocupo Detergente Estoy bien cansada Pero bueno A ver ahorita Que me dice la Kiki Si si Pues nada más me desmaquillo Para no andar maquillada Y Y alisto mis cosas Para irme con ella Y llegar a comprar Llegar a comprar Este El jabón Lo que ocupo Y yo así Tengo sueño Me voy a llevar Mi difenidramina Para dormirme temprano Si es que la Kiki Quiere A ver qué pasa Me acaba de decir que sí Entonces Voy a ir alistando Mis cositas Me desmaquillo A lo mejor A lo mejor Como Porque no tengo Hambre Ando con masqueada No sé qué traigo Pero Como un poquito Y Estoy leyendo esto Pero a ver qué pasa Este Pues sí Benditos Adiós Que sí Quiere Eh Dejenle listo La ropa sucia Esto Y No Bueno el rato Ok Iré ahorita Mmm Si yo creo que salgo Ahorita A comprar El detergente Y ahorita Regreso Para alistar las cosas Si déjenme hacer eso Ahorita que No ando tan O sea es que sí ando cansada Pero ando así como que Dejenme ir Voy bien decidida A la tienda A comprar El Detergente Porque la Kiki Me dijo que sí Creo que ya les había dicho Ahí no me acuerdo Pero la Kiki Dijo que sí Entonces ya ahorita Me Alisto mis cositas La ropa sucia Y así Y me voy Oigan se está soltando un aire Pero feo Bueno desde hecho Desde la mañana Cuando salí con misa Lloven Salí bien primavera Y estaba haciendo aire Entonces yo creo que Me voy a llevar un Pues una Blusita de manga Larga Más calientita ¿Por qué no? Ay Me voy a dormir Siento que no he dormido bien Pero bueno Dejen voy Yo creo que voy a ir A la de A la Guadalajara De la Alameda Y Me hubiera ido Al Oso ¿Verdad? Me imagino que Ahí venden jabón Ay bueno Pues ya voy para allá Sirve que camino Y paso Y me compro Un foro Yo Vean pues si Como lo había Dicho Me compré Me compré Un foro Bueno pero les juro que ando O sea ando Muerta Tengo muchos sueños Ojalá de hoy si me pueda dormir temprano Para Para despertar mañana Con toda la actitud Para lavar Desde las 7 de la mañana No sé Si tengo que lavar temprano Tengo todos mis jeans Sucios Mucha ropa sucia Entonces bueno Espero sí Compré El jabón Que es igual que el que compré ayer Me gustó mucho la verdad Hace Ya ven que estaba comprando El blanca nieve Es líquido Y mi mamá me dijo Que ese no No hace tanta espuma Pues ya ven que es Vio Vio Degradable Pero Pues no lava tan chido Entonces ya voy a empezar A comprar de este Me canse Dejen Llego y hago esto ¿Qué hora es? Ay ya no traigo mi reloj Sabré de eso Que no me lo quité Ay vean los gatitos Vean lo estás echando Al otro que anda allá Ay que hermosos gatitos La verdad es que A mi me gusta mucho Ver a los gatitos Creo que así soy Me gusta ver a los gatitos Y me gusta ver a los niños De lejitos Los admiro mucho Y además son muy bonitos A los perritos también Pero no me gustaría tener uno Soy bien rara Pero bueno Dejen llego Le digo a mi amigo Que siempre no Que 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 no Y bueno Eso ya lleva como Tres semanas Pero bueno Ni modo Chicas Ya llegué con la Kiki A la casa Voy a quedar aquí En el otro cuarto Ya voy a tomar mis pastillas Porque Me quiero dormir Este Ahorita Ella está viendo Un acerillo Que ahorita me voy Y me le pego Un ratito Y luego ya me vengo A dormir Hola chicas Buenos días Son las once Ya estoy lavando Pero no Bueno Déjenme les enseño El pedazo Es que ayer Empecé a ver Elite Y luego ya ven Que veo A Giorgio Bueno A Jordi Y hablo como Española Vean nada más El climita Con el que me estoy Enfrentando Nubladísimo Póngale que todavía Está emprano Pero No manches Dejen ver Cómo va esto Aunque sigue la banda Le voy a dar Otro ciclo más Que lave 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 bien Y ya Les digo Ahorita voy a hacer Como ocho Ocho quince Y así Y voy a hacer Dos tandas De ropa Dos tandas De ropa Nada más Que lo malo Lo muy malo Exageradamente Malo Es que me tengo Que ir de aquí Una y media Máxima ¿Creen que se seque La ropa? Yo no lo creo Luego le dije A la Kiki Que no me dejaron La llave O el tantito Pero Entonces Pues bueno Dejen voy al baño Porque me levanté A lo que iba Me levanté A lavar Y no No he entrado A hacer pipí Ya tendí La primera ropa Chicas Oigan Que traigo aquí Oigan Vean Me picó Algo Si ven Como tengo Ahí la bolita Y acá también Me había picado Algo Desde hace un buen No sé Que está pasando Luego traigo Granos En mi nariz Ay no Bueno Ando mal Ya estoy llenando La lavadora Porque esta Voy a llenarla Con Con manguera Y la estoy llenando Para Poner la última Ropita Y ya al rato Y ahorita De hecho Bueno En lo que saque Esta ropa Ya me meto A bañar Ay mojela Mojela Pantufla Y bueno Dejen agua Eso chicas Ahorita les grabo Porque también Me tengo que bañar Y luego Ay no Que creen Me está diciendo Esta muchacha Que Me voy a tener Ay Que me voy a tener Que ir hasta ¿Se acuerdan Las cieneguitas? Donde vivía A la muchacha Que voy a maquillar Entonces Todo se complica El sol no sale Esas nubes ahí Ay no No si les digo Pero bueno Este Espero en Dios Que todo salga bien Y ya ahorita A ver que pasa Porque de allá Ya está saliendo el sol Nada más falta Que estas nubes Se despejen Que salga Son las nueve Espero que para la una y media Ya esté Este Ya esté Ya esté ¿Cómo se llama? Ya esté listo Ya esté seca la ropa Espero Chicas estoy muy frustrada Porque ¿Se acuerdan Que les dije Que La lavadora Ya no sirve bien Y así Ya no quiso lavar Eché la ropa Que me faltaba Ya no la puede lavar Y pues ya van a ser las 10 A las 11 La caratina Rápido De la caratina Me tengo que ir de aquí Ya no voy a lavar eso Hasta mañana Yo creo Porque también Le dije a mi hermana Que se llevara la llave Pues la llevo No la tengo yo No pues no chicas Este voy a ir A No pues nada Ya ni modo Este le digo que mañana Me deje venir otra vez Y pues así Ni modo Ni modo chicas Ay ya lo tengo aquí Está saliendo otra cosa Y es que Vean el piquetote Que traigo Está bien raro Pero bueno Pues ni modo chicas Y luego está Súper nubladísimo Ya no salió Ni un poquito el sol Se nubló muchísimo más Alcancé a Alcancé a Atender algunas cosas Pero pues Ni modo Ahorita ya prendí el boiler Para bañarme Y pues Mañana a ver Qué pasa Bueno pues al rato Y luego es que la ropa Ya está ahí Mojada Definitivamente Me voy a tener que Poner a ahorrar Para comprarme yo una Una lavadora Porque no Así no se puede Pues ni modo chicas Ni modos Ahorita ya nada más Me baño Porque como les digo Ya van a ser las 10 De la mañana Y a las 11 viene La de la cita Y tengo que irme Corriendo Corriendo De aquí para mi casa A listar las cosas Porque voy a mojillar Pero la muchacha Está Bien lejos Y así Pues les cuento Mis tragedias Chicas ya me bañé Este Si lavé Toda la ropita La puse No creo Que se vaya a secar Pues espero en Dios Que sí Pero bueno A última hora Se pudo lavar Y ya Ya está tendidita El sol No sale Como que quiero Y no Oye ni me estaba viendo Que me están saliendo Ronchas Ven esto Ven esto Y no solo en la cara La de aquí Bueno esta ya la tenía Desde hace un buen En la panza Ay no Esto está muy raro También otra cosa Que quiero hacer Miren Déjenme les enseño Como está el sol Más bien Como no está el sol Pues ni modo Pero mi ropita Déjenme ver Déjenme ver Que tal va La primera que tendí Ya casi No esto ni de pedo Se va Se va a secar en En dos horas y media Que Que falta No ni de pedo Chicas Ni de pedo Ay luego vean Ay no Estoy toda estresada Uy no Estresada y demás Bueno Este La muchacha Todavía no llega Ya son once Pasadas Y todavía no llega No bueno No bueno Chicas I'm stressed out Estoy muy estresada Pero bueno Ahorita a ver Que pasa Este ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Déjenme ver Mi hermana Ya me contestó De la mujer Que no viene Pésimo día Para lavar Y ayer Y ayer estaba El sol A todo Ay no Si les digo A ver Ya le escribo Hola chicos Ya sigo aquí La mujer Que se le hizo Tarde Pero que ya viene Este Yo ahorita Yo ahorita ya llamé Para hacer la cita Para el papá Nicolau Ya la hice Me toca la próxima semana Bendita sea Dios Ya Urge Y hay Y nuestras ronchas Yo no sé Que sean Algo me hizo Alergia Yo creo Traigo otra Acá No me inventen Estoy llena Creo que por aquí También traía una Ven Tengo muchas No sé No sé Que sea Tengo sueño Lo bueno Que rápido Bueno Hago la queratina Una y media Fuga A mi casa Aunque la ropa No esté Seca Y así Pues ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Y rápidamente O sea Rápido Este Hago Mmm ¿Cómo se dice? Rápido Alisto las cosas Porque voy a maquillar También Y ya Va a ser un día De locos De crazy Pero bueno Ni pedo Creo que ya llegó La muchacha Espérenme Acabé la queratina Este Ya pedí el Uber Porque ya me voy a ir Ya quité toda la ropa Salió el sol Después de mil años Este Salió el sol Pero Pues yo ya me tengo que ir Ahorita llegando A mi casa rápido Tiendo Lo que todavía está Un poquito Húmedo Y fuga Fuga Porque Les digo Tengo que alistar Lo que voy a llevar Ay no Es todo un descontrol Esto Pero bueno Dejen Déjenme Déjenme Listo Porque ya Había programado El Uber Y al parecer Ya viene Vean además La gran bolsa De ropa Pero bueno Pues a ver Qué pasa chicas Ahorita yo les digo A ver qué pasa Pues yo ya me voy Otra vez No puedo ni tender Mi ropa Ni nada Y se me hace Que ya llegó Mi oferta Déjenme 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 Corro 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 Que ya voy tarde Chau No puedo Baj う Prima Lo que pasa Adiós No puede Gracias por ver el video. 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 ¿Saben qué quiero hacer? Voy a comprar... Voy a comprar... Ya quiero hacer el fondito... Voy a comprar... 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 Y... Voy a comprar... Voy a comprar... Voy a comprar... Voy a comprar... Voy a comprar...